Ya les informamos que al norte de Quito, cuatro sujetos robaron en un local de comidas rápidas. La acción delictiva quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio. Minutos más tarde, tras un operativo, la policía logró ubicarlos con parte de las cosas que se habían sustraído. La fría noche capitalina transcurría con absoluta normalidad. El reloj marcaba las 21 horas con 32 minutos y el local de comida rápida atendía a los clientes con total tranquilidad. De pronto, dos sujetos armados irrumpen violentamente. Con gritos e insultos someten a las personas que estaban en el lugar. En el video se puede apreciar que los primeros en ser revisados es una pareja con un niño en brazos. Ellos lo que hacen es registrar, amedrentar, inclusive sin tener ningún tipo de consideración. Él se encuentra a un niño también. El segundo en ser revisado de pies a cabeza es un cliente que está en caja. Uno de los sospechosos se encuentra con el celular y la billetera. Para buscar bien sin reparos la pone en la mesa. Esto mientras en la puerta está un tercero que hace las veces de campanero. Prácticamente registraron a los clientes, se llevaron la caja, el dinero alrededor de 400 dólares. El otro sospechoso se dirige a la caja con arma en mano, amedrenta a los empleados. Segundos más tarde se suma a su colega de fechorías, tranquilos pero seguros de lo que hacen. Se apoderan del dinero. Cuatro fueron los detenidos, dos ingresaron al local. Uno se quedó de campanero y el otro en el vehículo. Antes de irse ingresa el campanero y saca lo que parece una computadora personal y todo sale. En la calle esperaba un vehículo con el motor incendido. El asalto demora un par de minutos. Los afectados con la seguridad que se fueron, llaman a la policía. Los uniformados alertan a las diferentes unidades y con las características del automóvil. Les logran ubicar por el sector de la Mariscal, donde fueron detenidos. Estaban las naves de uno de los vehículos a uno de los clics que se encontraban en el interior. Pero no lograron su propósito porque fueron interceptados por la Policía Nacional. En poder de los supuestos asaltantes encontraron parte de lo que se sustrajeron de los clientes y otros artículos que se llevaron de local, evidencias que les delataron y que fueron puestas a disposición del juez penal en la audiencia de flagrancia. En Quito informó Iván Casano.